La utilización de Internet como nuevo canal comercial ofrece importantes beneficios a cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o del mercado en el que opere. Una plataforma de comercio electrónico puede incrementar las ventas sin aumentar los costes comerciales derivados de la necesidad de un mayor número de empleados o de metros cuadrados en tienda. Las tiendas virtuales pueden recoger pedidos las 24 horas del día y todos los días del año, incluidos los festivos. Comercializar a través de Internet permite conseguir clientes localizados en cualquier lugar del mundo. Los programas de afiliación, por ejemplo, vinculan un comercio electrónico con terceras webs mediante un acuerdo comercial. Este acuerdo contempla el pago de una comisión por cada venta que haya tenido su origen en un enlace anunciado en otra web. Si no se produce la venta, no se paga comisión alguna. Las plataformas online de compra-venta entre particulares se han consolidado durante los últimos años entre las webs de comercio electrónico más utilizadas por los usuarios de Internet. Para ello ofrecen una serie de soluciones de comercio electrónico que incluyen sencillas herramientas para gestionar las ventas online. Estas soluciones cuentan con la ventaja de su bajo coste y del conocimiento y uso que de estos sitios web ya tienen los consumidores. Existen plataformas de comercio electrónico especializadas en comercio electrónico entre empresas. Son las plataformas conocidas como Marketplaces B2B o Business to Business. Un Marketplace B2B ofrece un punto de encuentro comercial a un gran número de empresas que pueden actuar como clientes, proveedores, distribuidores, agentes, intermediarios, importadores o exportadores de un determinado producto o servicio. Estas plataformas permiten a través de Internet activar órdenes de compra, ofrecer productos y servicios o comercializar excedentes de stock. El e-Procurement es un modelo de gestión de compras que se basa en la automatización de los procesos de suministro a través de una mayor integración de los sistemas de cliente y proveedor. Las aplicaciones de e-Procurement obtienen sus mayores beneficios integrados en sistemas ERP, de planificación de recursos empresariales o trabajando conjuntamente con gestores automáticos de la cadena de suministro. Las aplicaciones de e-Procurement